Cristo, tú eres mi abismo, amor de Dios Y ven a mi lado, que en mi alma me esconderte Necesito un corazón y cante, al calor de tu luz del amor Y ven a mi lado, que en mi alma me esconderte Necesito un corazón y cante, al calor de tu luz del amor Y ven a mi lado, que en mi alma me esconderte Necesito un corazón y cante, al calor de tu luz del amor Y ven a mi lado, que en mi alma me esconderte Que tu cariño me arrepiente, que tu palabra nunca me mande Necesito un corazón y cante, viva mi vida Necesito un corazón y cante, al calor de tu luz del amor Necesito un corazón y cante, al calor de tu luz del amor Necesito un corazón y cante, al calor de tu luz del amor Necesito un corazón y cante, al calor de tu luz del amor Necesito un corazón y cante, al calor de tu luz del amor Necesito un corazón y cante, al calor de tu luz del amor ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.